Bienvenido al canal de EDEC Corre mucho, está muy bien este jugador, la verdad, yo creo que no hay otro mejor en la liga española Seguimos con el defensa central, Miranda, cierra muy, pero que muy bien atrás La verdad me gusta mucho, buen físico, defensa, lo hace todo bastante bien Luego también tenemos a Pepe en el otro lado, cierra también muy bien, la verdad es que hace una pareja perfecta Luego, como no, otro lateral derecho para evitar las contras, necesitamos uno rápido De Marcos es de lo mejor que hay, la verdad Le falta físico a lo mejor, chute, pero bueno, está bien, yo no lo veo nada mal Y bueno, mi MCD favorito, señor Kedira Es una bestia parda, tiene un físico impresionante, me mete unos pases, 74 de pase, nada, el bono tiene 85 Ahí podéis ver que bien cierra, bueno, en fin, es una maravilla, entra muy bien al golpe Es una pedazo de maravilla, MCD, bueno, pues tenemos a Rakiti, que la verdad es que mete unos chutes impresionantes De lejos, pases perfectos, aquí lo veréis Y el otro MC, tenemos a Cerci, la verdad es que me va muy muy bien Yo lo uso de MC, pero lo tengo puesto otro rato que suba para arriba, entonces al final queda como un media punta Que ayuda mucho en el ataque, muchísimo Y mi extremo derecho, como no, el señor Vela, lo fiché más que nada para dar asistencias, no para meter goles Aquí podréis ver ahora alguna asistencia, bueno, una asistencia que he grabado Y también podréis ver el físico que tiene, que la verdad yo creo que tiene más físico, porque lo hace bastante bien el físico Y como no, mi delantero centro, el señor Giovanni dos Santos Me encanta la gente que tenga 4 de filigranas Si seguís mi vídeo, os lo habréis visto antes Me gusta mucho, entonces aquí podréis ver que bien hace skills, ¿vale? Y luego, bueno, pues definir, la verdad es que a veces le cuesta meter el gol Yo creo que le falta chute, pero bueno, sí que mete algún gol que otro, pero le falta chute Luego también una cosa que me he dado cuenta de él, es que de cabeza va bien, no lo entiendo Es un tapón, pero va bien de cabeza Y ahora vamos a mi extremo izquierdo, mi jugador favorito Este hombre es una bestia Una maravilla Aquí podréis ver su chute lejano, cómo va No todas son así, pero la verdad, la gran mayoría van muy bien puestas Ahora bien, para que veáis el ritmo Veréis que corre bastante, la verdad Es bastante difícil pillarlo Bueno, ahí veis que me está pillando, entonces al final claramente Tiene que intentar un skill El físico le falta, la verdad ¿Veis? Le cuesta mucho, por eso los skills hay que usarlo mucho Pero Ahí podéis ver, contra 6 por lo menos Se puede meter entre medio Estos son mis jugadoras favoritas de corne Me encantan Skills por todos los lados Venga, golazo De ahí seguimos con los skills Que pasa con Neymar, tiene 5 estrellas Y ahora para que veáis cómo me funciona también el equipo Instrucciones, aquí veréis cómo los tengo puestos ¿Vale? Siempre uno de los dos laterales que suba Bueno, equilibrado y el otro que no suba Siempre lo pongo así, siempre El medio centro defensivo que nunca suba ¿Por qué? Porque para eso medio centro defensivo No es ofensivo, entonces me interesa más Luego Cersei, como ya os dije, lo tengo de ataque ¿Vale? Que tire para adelante, siempre Lo tengo que esperar rechace porque es bajito Tracketing no le pongo que suba Pues me interesa que suba y baja todo el rato Teniendo rechace tiene buena cabeza Claramente Neymar es aquí arriba Pero es que lo quiero atrás Me interesa más por una contra Desmarque, me busque el desmarque No que me espere el apoyo Me interesa más siempre el desmarque ¿Vale? El delantero centro Bueno, se corta la línea y tal Y desmarque, como no Y este, bueno, por lo mismo que el Neymar Que se quede en la banda Y desmarque y tal La verdad, con estas funciones He conseguido siempre llegar a primera división Mantenerme A veces sí que he bajado incluso a la segunda o tercera Pero venga, chavales Espero que os guste Y no voy a decir los tags porque lo voy a decir otro Suscribiros Y darle like